¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Estamos hoy en KOF All Star Y bueno, hoy vamos a hacer algo que había estado esperando bastante Vamos a ir a fábrica y tengo tres personajes para hacer Bastantes... pues se podría decir que buenos y a la vez no indispensables Pero bueno, me hace ilusión hacerlo, ¿no? Claramente, por ejemplo aquí tenemos a Clark Power Ranger azul Lo creamos Como les digo, nos piden un millón por hacerlo, si no me equivoco Bien, ya tenemos el primero Ahora nos pide cien mil, sí Aquí tenemos otro Sería Ralph Patrullero Sentai Ralph Power Ranger rojo Y también este Geese Howard Que bueno, vamos a crearlo Por este se nos pidió un millón, ¿no? Ah, no, también igual Bien, no sé por qué no leí el oro, estaba aquí abajo, ¿verdad? A ver Sí, ahí estaba, vaya Y bueno, vamos a ir por ellos Vamos a verlos Que si no me equivoco... Ah, no, los tengo por... Ok, todos están aquí Bien, vamos a darle De primeras A este no le podemos subir realmente nada Entonces vamos a darle en perfil A like Vamos a ir a evolucionarlo Bien Mínimo ya nos llega a nivel 60 Y de aquí Lo subimos un poquito, ¿no? Hasta un... 50 Bien De aquí Pues creo que ya Más o menos Núcleo Vamos a subirlo por aquí Igual esto De aquí Bien Pues ya que estamos Nos subimos hasta acá, ¿no? Bien Esto sería más o menos Como lo quiero dejar A lo mejor una cartita No le vendría mal, ¿no? Pero de qué No sé, la verdad No es que tenga muchas cartas De estas Así que bueno De modo que creo que Eso se va a quedar así Y aquí Aquí le voy a poner las que sean Por ejemplo Por ejemplo Estas Y Yo nada estoy Porque pues Me la suda Y bueno Ahora vamos a ir con el siguiente Que sería Clark Clark Este sí lo quiero utilizar Así que bueno Vamos a... Primero vamos a equiparle A esta carta Y aquí la verdad No sé qué le voy a poner Pero bueno No sé Después lo pensaré Pero por lo menos Vamos a ir a evolucionar Bien Le vamos a ir A dar Todos estos fragmentos Que tenemos Que son Hasta aquí Le daré el otro Pero la verdad Estos orbes No los quiero utilizar Porque esos orbes Son más como para Por ejemplo Cero O cosas así Entonces pues obviamente No los voy a ocupar De aquí Bien Ahora sí Subirlo Lo más que podamos Ahí más o menos Más que nada Porque todavía Nos falta subir A uno Bien Vamos a subir Ya les digo Yo que este Sí lo quiero utilizar Entonces Vamos a subirlo Más o menos ¿Qué me falta? No más ¿Cómo me va a faltar eso? Bueno Ni pedo No problem Vamos con el Ah no no Faltan Las cartitas Las cuales Pues tenemos Las especiales aquí Que si no me equivoco Serían estas Nada más Tenemos que leer Clark Ralph Son las otras Serían Estas Y Esta Bien Eso nos sube bastante poder De aquí Es que no sé Cual es ponerle ¿Saben? O sea Se me pone difícil Al final Porque tampoco Es que tenga Muchas cartas Bueno Vamos a quitar Esta La verdad No le veo El caso De dejarte Esa carta Que Puesta Vamos a bajar Un poquito Pero mínimo Tenemos un Buffo ¿Qué vendría Habilidades Explosivas Pues no tienes Habilidades Explosivas Bueno No 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 Si te voy a dejar Esto No hay pedo Si me bajas Y todo Pero pues yo creo Que no hay Tanto pedo Bien Y ahora si vamos Uy no ¿Dónde quedaste? Aquí A darte en perfil Y like Más que nada Porque yo les doy A A los que quiero ocupar Bueno En cierto punto No Sino a los que tengo subido Y así Y bueno Me faltaría El último Que está aquí Bien Vamos a darle Like desde El principio Vamos a ir A evolucionar Lo evolucionamos Bien Ya no vamos a volver A comparar Esas cosas que nos dieron Bien Lo subimos A lo que podamos Que por ahorita Yo creo que Así está Aquí sí Vamos a tener Más para subir Como por ejemplo Aquí Nivel 72 Bastante bien A ver Te voy a subir Un poquito más Bien A él sí No lo quiero ocupar Bueno Más que para El striker O la sinergía De No mames Me faltan Núcleos No mames Eso es un problema Eso es un problema No es un problema Que después Resolveré Así que no hay Tanto pedo Ahora sí Vamos a sus cartas Por ejemplo De aquí Tengo Por eso especial Tengo Pues ahora sí Que las cartas Que son para él Que vendría siendo esta Y La misma Acá la verdad Pues igual No tengo Bueno Aquí sí podría Ponerle la explosiva De De Terry A ver Otra vez Terry Y Te voy a quitar Bien Cabrón Quedó en 8000 Y cacho Quedó mejor que Que este Clark Y Clark Se lo quiero ocupar Bueno No hay pedo Esto sí Se queda Bien Y ahora Por lo Visto Vamos a ir a armar Un equipo Que vendría siendo aquí En formaciones Y creo yo Que vamos a ocupar Este mismo Veamos Ok Y donde quedó Aquí Por lo visto Pues tampoco Vamos a poder Ocupar Estos Ah pues Súper bien Porque si podemos Tenerlos a los dos Así en un equipo Bien Ni siquiera Leí las estas Pero bueno Aquí Terry Pues obviamente Era muy obvio Que no se iba a dar De opción A un Terry Pues veamos La verdad es que yo Prefiero ocupar A ese A ese Clark Entonces vamos a ver Y que podemos hacer Una de historia O uno de estos Por ejemplo Ahora que nos faltan Núcleos Bueno Antes que nada Nunca se les tenga Que olvidar esto Chicos Porque les dan 100 de energía Que nadie se las regala Realmente Bueno si Si se les regalan Viendo videos Y así Pero pues Es más rápido Esto Bien aquí Vamos a ir A misiones De evento Y Creo yo que vamos A intentar hacer La suya En experto Con estos dos Uff Lo veo difícil Pero no es imposible Vamos a darle Ya los últimos Que tenemos Bien 8000 Y 4 de estos Bien Vamos a ir Ahora si A lo que vamos Más que nada Para probar A los 3 Y de ahí Pues ya Vemos Que podemos Hacer Me lo van a matar Ok Ok Eso está chido La primera especial Pues ya sabemos Como es Y quien no sepa Pues bueno Vamos a hacerlo Por si acaso Carga y pum Como las maquinitas Literal Ah Como lo matan Que veo que hacen así Bueno El de Elchi No se como es Nunca lo he visto Hasta ahorita Ok Es como el Smacks El Oye Creo que va a estar Muy difícil Esto Bien 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 Aunque se Vamos a ver Esto No No Que feo No se ve Que tenía Estar cerca Y No le van a matar A la formación Que da igual Si Y Si Si Todo Recarradito No Ni pedo Ni pedo Ya Los probamos Y todo Pero Pero pues No 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 vamos a poder Entonces Pues bueno Chicos Espero les haya gustado El video de hoy Eh Bueno Vamos rápidamente Pues a pasárnoslo ya Directamente Yo lo dejo ya en automático Porque se lo pasan solo Así que bueno Así que chicos Espero les haya gustado El video de hoy Denle like Suscribanse Y compartan Y nada Hasta luego Miren que preciosa No